Hola. El estrés laboral puede hacer que te sientas frustrado y subestimado. Concéntrate en tu trabajo y no dejes que los chismes de otras personas arruinen tu día. No hagas demasiadas promesas a las personas que te rodean porque existe una alta probabilidad de que las rompas. Cualquiera que esté en una relación incipiente se encontrará con muchos problemas porque eres un poco desconfiado. Esta constelación debería pasar el fin de semana en casa y calmarse. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, martes 14 de noviembre de 2023. Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de Aries en la vibración del 4. Los planetas Saturno, Urano y Neptuno así como el planetoide Plutón están retrógrados. El área laboral está ahora asociada con viajes cortos. Alguien que en el pasado te pidió dinero prestado y no te lo devolvió vuelve a entrar en tu vida así que mucho cuidado para que no vayas a complicarte nuevamente en algo que no te convenga. Si una vez abusaron de tu confianza y buena voluntad no permitas que vuelva a suceder. Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, vive el presente, que es tu realidad, por supuesto, pero no pierdas la visión de futuro. Estás viviendo un tiempo excitante, pero si no lo aprovechas podrías perder buenas oportunidades. Trabaja en el presente, que es tu realidad, por supuesto, pero no pierdas la visión de futuro y plantéate a ti mismo otras metas más altas de superación a fin de mejorar tus condiciones laborales y económicas. Las cosas no siempre salen a la medida de nuestros deseos, y en el amor esto es bastante común. Si has puesto tus ojos en alguien equivocado lo sabrás en su oportunidad, pero mientras tanto disfruta lo que tienes ahora y goza la vida. Si eres nativo de un signo del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, este martes será un día estupendo para el amor porque tienes de tu parte la energía cósmica de Venus y, al mismo tiempo, el efluvio de la luna en tránsito. Exprésate, no te quedes callado, inclusive existe la posibilidad de empezar una relación de una manera formal, algo que estuvo en el aire y ahora se consolida. Hay muy buenos efluvios en tu horóscopo, así que adelante con esos planes. Si tienes que presentarte a una entrevista de trabajo estás en el mejor de los momentos. No te inquietes cuando algo se demore, es parte de un proceso del que emergerás con más potencialidades que antes. En el caso de los nativos del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, escucharás rumores y comentarios que podrían inquietarte. Es el tiempo de la afirmación afectiva en el que quedan esclarecidas las dudas del pasado. Podrías estarte sintiendo muy atraído hacia una persona que es diferente a ti en todas sus cosas. Mucho cuidado porque al principio todo marcha sobre ruedas, pero cuando empiezan a surgir las dificultades el amor se escapa. Abre los ojos. No esperes soluciones inmediatas a tus problemas laborales sino más bien de tipo temporal. Las cosas se irán aclarando para ti a partir de este ciclo, pero hoy todo seguirá su ritmo normal. Ten paciencia y verás resultados ya que si te precipitas podrías estropear lo que ahora has logrado. Si tu signo es del elemento agua, o sea, eres nativo de cáncer, escorpión o piscis, las horas de la mañana pueden ser algo confusas o caóticas, de ahí la necesidad de tomarlo todo como se vaya presentando. Si esa persona que te interesa no reacciona como esperabas habrá llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa y aclarar qué quieren de esa relación, si existe. Si estás soltero o soltera el amor tocará a tus puertas, sin tener que irlo a buscar. Las combinaciones planetarias de hoy martes asociadas al expansivo planeta Júpiter auguran el resto de una segunda quincena del mes de agoto en el mejor de los tonos laborales pues ayudan a compensar la balanza que está, algo desfasada con la acción retrógrada de varios planetas en el horóscopo. Cuida tu dinero pues estás acompañado de quienes no tienen ningún sentido de límite y gastan y gastan derrochando lo que con tanto esfuerzo ganas. Este es el momento de la inversión inteligente, de la idea brillante que puesta a funcionar atraerá a tu vida la prosperidad que merecen tu constancia y diligencia. Si alguien que te gusta, Aries, no seas tímida y lánzate. No te agobies si tienes que aplazar un encuentro, Tauro, la vida te está diciendo que no debías ir a ese lugar. Relativiza las situaciones de diario, Géminis, no te tomes la cosa tan a la tremenda. Muéstrate más segura de ti misma, Cáncer, te respetarán más. No celebres nada antes de tiempo, Leo, te traería mala suerte. Acepta cualquier propuesta de negocio, Virgo, hoy este tema está muy bien auspiciado. Te espera una excelente jornada en el amor, Libra, valora más a quien tienes a tu lado. Esa persona con quien estás ilusionándote, Scorpi. Hola, Aries. La luna transita por el signo de Géminis en la vibración del nueve, la que marca el fin de los ciclos. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno siguen retrógrados. Se mantienen aspectos que desde esta semana están incidiendo en tu signo Aries, entre ellos el cestil de Júpiter y a cuadratura de Plutón uniéndose a una oposición entre tu regente Marte, directo, y Urano, retrógrado. Este martes está indicando el inicio de una nueva etapa dentro de tu realidad sentimental. La energía cósmica del plenilunio que aún está emitiendo su influencia en el Zodíaco te ayudará muchísimo a proyectarte con más empatía hacia los demás. Tú mismo serás el primero que te asombrarás cuando te percates que estás tomando la vida con más ecuanimidad, algo que no siempre sucede a los nativos de tu signo de fuego. Sin embargo, comprendes que es lo mejor. Sigue así y cosecharás pronto lo que estés sembrando hoy. Pon a funcionar la capacidad intelectual de tu signo a la hora de tomar decisiones de índole sentimental. Vas a enfrentar nuevas circunstancias que requieren tu acción inmediata para no dejar que las personas frustradas comprometan tu realidad amorosa. Has de empezar desde hoy mismo, Aries, a relacionarte más y mejor con la gente de tu entorno laboral. Que seas algo celosa de tu intimidad no es excusa. No has de contarles tu vida, simplemente has de ser más amable a diario. Incluso si crees que hay alguien que ocupa un puesto para el que no está capacitado, échale una mano cuando lo necesite, o a diario si es preciso. Esta actitud conciliadora en algún momento te valdrá más de lo que te imaginas, Aries. En el ámbito sentimental, hoy puedes sentirte totalmente cautivada por una persona a la que acabas de conocer y que responde a tu chico ideal. Si no te atreves a tirarle la caña directamente, por lo menos déjate ver. Que esa repentina timidez no te haga perder la ocasión de entablar conversación con él. Números de la suerte para hoy 5, 9, 20, 35, 40, 44. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo. También es muy intensa la relación con cáncer, aunque sea de agua. La relación más tensa. Evita discutir con nativos de escorpión o virgo. Tu compatibilidad actual. Hay buena compatibilidad, pero mejor en fuego y aire o sea, Aries, Leo Sagitario y Acuario, Géminis y Libra. Si estás soltero o soltera, los días de la segunda quincena de noviembre que tienes frente a ti se desenvolverán de una forma poco usual al conocer a quien puede cambiar tus planes de fin de año. Hola, Tauro. La luna está entrando en el signo de Acuario. Los planetas Venus, que es tu regente, en Libra, Urano, en Aries y Neptuno en Pisces continúan retróbrados. Este es un tiempo muy importante para ti, Taurano, ya que hay aspectos planetarios asociados con tu vida sentimental que requieren atención de tu parte. Cierta relación podría estar en peligro así que toma medidas para subsanar o enmendar cualquier error que hayas cometido. Cuando hay buena fe y sinceridad, todo se puede solucionar. Aunque tengas la razón en algo no lo plantees de una forma que pueda herir a quien amas. A veces es preferible ceder y dar el brazo a torcer con tal de conservar lo que vale la pena. Hay cierto negocio a punto de realizar. Repárate para una buena inversión. El amor y la amistad son dos caras de la misma moneda. Sin embargo, cada uno tiene cualidades diferentes. Nunca ofendas oyeras a un amigo, ni en broma. Las heridas tardan tiempo en sanar. Si dijiste algo impropio no pierdas tiempo y acude enseguida a su lado para arreglar el asunto con un buen abrazo y calidez humana. Si hay afecto, de veras, entonces se perdona y olvida, y aquí no ha pasado nada. Si hoy te toca trabajar más, a ti y a otros compañeros, por un error que ha cometido otra persona, Tauro, no te pongas como una moto y descargues la rabia en quien se ha equivocado. Ten un poco más de paciencia y no sólo hoy sino también a diario porque nadie es infalible y esto también te podría pasar a ti. Si por este motivo tienes que aplazar una cita o un encuentro con los amigos, Tauro, no te desmoralices. Quizá la vida te está diciendo que no debías ir a ese lugar. En el terreno sentimental, tendrías que aceptar hoy la propuesta para salir de alguien a quien estás dando largas a diario. Puede que la persona idónea para ti no sea como tú imaginas. Dale una oportunidad para conocerle mejor y quizá cambies de opinión. Números de la suerte para hoy. 6, 10, 14, 15, 43, 49. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes es un buen día para ti con los signos de agua, como Cáncer y tu opuesto escorpión, también con Virgo y Tauro que son de tu elemento telúrico. La relación más tensa podría ocurrir con alguien de Aries y Acuario. Tu compatibilidad actual es buena con todos los signos en general aunque mejor con los de agua y tierra. Si estás soltero o soltera, alimenta y cultiva esa inspiración que sientes surgir dentro de tu ser interno hacia alguien que hasta hoy te era indiferente. Hola Géminis. La luna está entrando en el signo de Acuario. Los planetas Venus, en Libra, Urano, en Aries y Neptuno en Pisces continúan retróbrados. Tu regente, el planeta Mercurio, sigue en Sagitario, directo. Tu corazón no te engañará, Geminiano, así que sigue tus intuiciones, corazonadas y premoniciones, aunque tampoco te vayas a dejar sugestionar por apariencias o formas externas. La luna en tu elemento, aire, acentúa tu originalidad al acoplar su energía con la de otros tránsitos planetarios importantes. Esto será de extraordinaria importancia para que apliques tu tacto social a la hora de participar en reuniones con otras personas, e inclusive cuando debas conversar asuntos escabrosos con un amigo o conocido. Mide tus palabras, piensa antes de hablar, y no tendrás problemas. Algo sorprendente está por sucederte, Géminis. El amor y la fortuna están ahora tomados de las manos y donde menos piensas encuentras ambas cosas. Sin embargo, no te dejes deslumbrar por apariencias, es hora de poner tus ojos donde está tu corazón. Podrás hacerlo bien. Deja de pensar hoy que la vida no te está dando las oportunidades que necesitas, Géminis. Eres tú quien con tu actitud negativa de diario no consigues detectarlas. En estos días estás de mal humor porque te sientes aburrida en el trabajo y parece que la hora de salida no acaba de llegar nunca. Tendrás que modificar esta forma de ver las cosas si no quieres retroceder en tu rumbo laboral. Busca hoy la motivación que te haga apreciar el trabajo como algo útil e incluso divertido, tal como ha sido hasta hace poco. En el amor, Géminis, deberías aprender a relativizar las situaciones de diario y no tomarte las cosas tan a la tremenda. Tienes una perspectiva equivocada y acabas sintiéndote mal y haciendo sentir mal a la persona que está contigo. Serás más feliz solo con ser más positiva. Números de la suerte para hoy 5, 10, 12, 32, 45, 49. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo y Sagitario y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Cáncer, aunque sea de agua. La relación más tensa. Podrías surgir con un nativo de Virgo o de Pisces. Tu compatibilidad actual. Es buena con todos los signos aunque algo inestable con tierra y agua. Si estás soltero o soltera, tu naturaleza inquieta y juvenil te puede colocar en ciertas situaciones embarazosas al hacerte cambiar de opinión de forma repentina. Hola Cáncer. La Luna, que es tu regente, está entrando en el signo de Acuario. Los planetas Venus, en Libra, Urano, en Aries y Neptuno en Pisces continúan retrógrados. Este martes en que la Luna transita por el elemento aire se aviva mucho tu chispa original y creativa. No tomes a la ligera las experiencias pasadas si hubo problemas entre tú y tu pareja y ahora logras resolverlos dejando atrás lo que sucedió. Recuerda que la clave de una buena relación se basa en la comunicación entre los dos. Respira hondo antes de decir algo inconveniente. Muchas veces no tenemos que arrepentirnos de algo que no dijimos o escribimos. Sin embargo, lo contrario suele acarrearnos dificultades. Lo mejor de todo, canceriano, es que has aprendido de tus distintas circunstancias y has superado aquellas que debían serlo. Es hora de definir situaciones sentimentales confusas. El amor, la pasión, el ardor que pongas a una relación será lo que le devuelva esa chispa que tanto necesita para que se revitalice. Tú eres todo amor y pasión, canceriano, y ahora unes a esas buenas cualidades la creatividad a la hora de tu intimidad sexual. Si hoy, cáncer, acudes a alguien para que te dé un consejo, por lo menos hazle caso. No lo eches en saco roto solo porque piensas que no va a servir de nada o que te va a costar demasiado seguirlo. Haz caso de lo que te dicen y esfuérzate porque llevan toda la razón. Siéntete más orgullosa de lo que haces a diario porque tiendes a subvalorarte sin motivo alguno. Si a diario te muestras más segura de ti misma conseguirás el respeto y la admiración de quienes te rodean. En el ámbito sentimental, si hoy tienes una cita, cáncer, procuras ser puntual, no te entretengas charlando con tus colegas. Es especialmente importante si se trata de alguien a quien conoces de hace poco porque por mucho que le guste se crearía una opinión de ti muy poco favorable. Números de la suerte para hoy 3, 7, 27, 34, 42, 49. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti con una pareja de escorpión y piscis, así como tauro y capricornio. La relación más tensa tiende a surgir con acuario o aries. Tu compatibilidad actual es buena con el elemento agua y tierra, inestable con fuego y aire, particularmente aries y acuario. Si estás soltero o soltera, en estos días de noviembre estás entrando en una nueva etapa astral en la que el amor surge en el momento que menos pensabas. Hola Leo. La luna está entrando en el signo de acuario. Los planetas Venus, en Libra, Urano, en Aries y Neptuno en Pisces continúan retrógrados. Lo mejor que está ocurriendo en estos momentos es que tienes una gran claridad mental que te ayuda a encontrar soluciones acertadas a los diferentes escenarios amorosos o sociales que surjan. Recuerda, Leo, que la vida es precisamente eso, saber enfrentar de forma resuelta lo que se presente, ser parte de la solución y no del problema. Se acopla tu intuición con el tránsito lunar en un signo del elemento aire, que por cierto es tu opuesto, que confiere fluidez a tu pensamiento y te proporciona un sentido de equilibrio en lo que haces. Es hora de mirar tu vida amorosa con una dinámica renovada, aunque esté marchando muy bien, siempre puede marchar mejor, y si está sucediendo lo contrario, este es el momento adecuado para arreglarla pues tienes a tu haber todas las herramientas necesarias. Si hoy te encuentras frente a un trabajo que requiere minuciosidad y rapidez, Leo, no te desmoralices antes de tiempo. Es el momento de demostrar que puedes salir airosa de cualquier situación a diario. Relájate y piensa en la mejor forma de realizarlo. Organízalo en tu mente antes de empezar y tendrás mucho ganado. Esto puede suponer que te propongan para algo que te ilusiona mucho. Quizá llegue a tus oídos este rumor, pero no lo celebres antes de que se confirme, no trae buena suerte. En el amor, Leo, hoy quizá estés notando que tu chico está como ausente o distante a diario. Si estás pensando en que se debe a una salida tuya con los amigos, probablemente estés equivocada. No te centres en esto e intenta averiguar los verdaderos motivos de lo que le ocurre. Números de la suerte para hoy 5, 11, 12, 33, 34, 43. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Aries y tu signo Leo. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de Escorpión. Tu compatibilidad actual. Mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con Cáncer. Si estás soltero o soltera, noviembre sigue presentando sorpresas. Leo, habrá encuentros significativos para ti, pero no prometas ni te comprometas seriamente aún. Hola Virgo. La luna está entrando en el signo de Acuario. Los planetas Venus, en Libra, Urano, en Aries y Neptuno en Pisces continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio, sigue en Sagitario, directo. Ten presente que durante esta etapa astral hay algunos planetas retrógrados que de una forma u otra infieren en tu signo y se agudizan ciertas situaciones que estaban pendientes y requieren de ti respuestas concretas. Felizmente, la acción directa de Mercurio, tu regente, compensa la balanza. En el aspecto efectivo se augura un ciclo de mayor intensidad junto a tus seres queridos. Tu vida íntima se fortalecerá en la medida que comprendes que ahora es tu momento. No debes seguir posponiendo tu felicidad para un mañana a algo dudoso. Tampoco te dejes agobiar por las circunstancias que están ahí y muchas veces no podemos cambiar. Las influencias cósmicas requieren de ti paciencia y constancia, sobre todo a la hora de definir situaciones que tienen que ver con una proposición de contenido sentimental como irse a vivir junto a otra persona. El amor se cultiva diariamente con esos pequeños detalles tan típicos de tu signo Virgo. Procura centrarte más en el trabajo diario, Virgo, porque te dispersas a la mínima y esto en muchas ocasiones conlleva retrasos que perjudican tu progreso profesional, como puede pasarte hoy mismo. En el terreno de las grandes compras y los negocios hoy es un buen día para las nativas de Virgo. No te darán gato por liebre y tus inversiones estarán libres de riesgo. También es un buen momento para dinero destinado a la compra de un piso. Si un amigo te llama para proponerte algún tipo de asociación, acepta. Estos temas ahora están muy bien auspiciados. Tu relación hoy no está en peligro, pero lo estarás si no dejas de llevarle la contraria en todo a tu chico a diario. Hay bastantes cosas en las que lleva razón, pero acaba por no defender sus argumentos para no perderte. Números de la suerte para hoy 3, 21, 36, 42, 45, 49. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las relaciones mejores están ocurriendo en tu signo, en tu elemento tierra y en el elemento agua. También hay buena correspondencia con Géminis. La relación más tensa. Las tensiones que hubieres serían con Aries o con Acuario. Tu compatibilidad actual es buena con Tauro, Virgo y Capricornio, o sea, los signos telúricos y también con agua, Cáncer y Escorpión sobre todo. Si estás soltero o soltera, tu personalidad te envuelva con un halo atrayente que atraerá a tu lado a las personas que aumentarán tu felicidad. Hola Libra. La luna transita por el signo de Géminis en la vibración del 9, la que marca el fin de los ciclos. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, está en Sagitario. La luna está en tránsito por tu elemento aire y como consecuencia recibe sus efectos en tu vida, Libra no. La elegancia y carisma de Libra están presentes en todo lo que haces ahora. Tu figura se envuelve con un aura subyugante y cautivas a todos con tu frescura y lozanía. Aprovecha este toque amoroso que te rodea para declarar tu amor a quien parecía difícil de conquistar, pero que ahora descubres alberga sentimientos ocultos hacia ti, lo cual no te desagrada. Se avecinan unos días llenos de entusiasmo y diversión que debes vivirlos al máximo. Es posible que debido a la acción de tu regente Venus por el elemento fuego hoy martes que esté en cuadratura con Neptuno te sientas algo confundido. Hay una cuestión pendiente que te está dando vueltas en la cabeza y causándote preocupaciones sentimentales. Si dudas de tu pareja, habla claro y pon las cosas en su sitio. Empieza a demostrar hoy mismo, Libra, que tienes un criterio acertado sobre algunos temas que se han estado discutiendo a diario en tu trabajo. Si alguien de este entorno lo pone en duda haz valer tus argumentos, pero mejor con hechos que con palabras. A veces empleas un tono demasiado fuerte al hablar y esto te resta credibilidad. Procura corregirlo antes de que llegue a perjudicarte. Saca ese espíritu de lucha que te caracteriza y no te rindas, pero hazlo con guante blanco, en el amor te espera una excelente jornada, Libra, y sólo esto ya debería ponerte de buen humor. Hoy una circunstancia puntual hará que te des cuenta de que la persona que tienes al lado está dispuesta a darte a diario su apoyo incondicional. Valóralo como se merece y valora también la pasión que siente por ti. Números de la suerte para hoy, 15, 22, 25, 27, 42, 48. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Acuario y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Sagitario. La relación más tensa. Evita discusiones con nativos de Capricornio. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en general, pero la mejor será con los signos de tu propio elemento sobre todo Acuario. Si estás soltero o soltera, el escenario sentimental que se aproxima es fantástico. Prepárate para unos fines de semana inolvidables. Hola, Escorpio. La luna transita por el signo de Géminis en la vibración del 9, la que marca el fin de los ciclos. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planetoide Plutón está en Capricornio. El plenilunio de ayer en tu signo opuesto destapó una caja de secretos e ideas que estaba vedada para ti y te asombrarás de todo lo que ahora sucede, las cosas que te enteras y la forma en que abordas los diferentes escenarios sentimentales. Se acercan buenos momentos. No temas, lo que hasta ahora parecía complejo y difícil, deja de serlo. En el amor, y en la vida laboral, tienes frente a ti todo un caudal de alternativas que no debes desestimar, Escorpión, pues llegan cargados de múltiples opciones y oportunidades en esta etapa de cumpleaños. Una palabra tuya, dicha en el mejor momento, cambiará radicalmente tu realidad existencial. Como corolario del plenilunio de ayer tu ser interno está muy sensibilizado. Este periodo astral demanda más cuidado de tu parte para no comprometerte con quien aún no te siente seguro emocionalmente. Una persona que hace mucho no ves te causará gran alegría al darte noticias de quien menos pensabas. Inicias un nuevo ciclo después de estos días en el que las tormentas pasadas van quedando atrás y la vida amorosa emerge más fortalecida que antes. Comprobarás que una separación sentimental valió la pena. Desde hoy mismo, Escorpio, empieza a ver todas las cosas que te rodean a diario desde un prisma más positivo. Te sorprenderá ver los buenos momentos que puedes pasar a lo largo del día y que antes te pasaban totalmente desapercibidos. Hoy influirá en ti el sol, ahora en tu signo, te permitirá transformarte y conectar con todo el mundo. Te sentirás súper inspirada, perfecto si tu trabajo está relacionado con una actividad creativa, pero también te resultará muy positivo sea cual sea tu ocupación. En cambio, es un día de riesgo para los negocios o los tratos. Si te proponen alguno o tienes cita para firmar documentos, aplázalo, escorpio, escorpio, escorpio. En el amor, hoy puedes ilusionarte con una persona que parece reunir todos los requisitos para hacerte feliz a diario, solo que puede estar ocultándote que ya está haciendo feliz a otra. Abre bien los ojos. Números de la suerte para hoy 2, 9, 15, 27, 40, 46. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy, este martes hay buena compatibilidad con cáncer y piscis, así como con Tauro, tu opuesto. La relación más tensa, evita discutir con signos de fuego, sobre todo con Aries. Tu compatibilidad actual, estás en buen tono con los signos de agua, cáncer, escorpión y piscis. Si estás soltero o soltera, terminarás una etapa que te tenía preocupado y comenzarás otra muy hermosa y alegre. Hola Sagitario. La luna está entrando en el signo de acuario. Los planetas Venus, en Libra, Urano, en Aries y Neptuno en Pisces continúan retrógrados. Tu regente Júpiter está directo en tu signo. Estás acercándote al inicio de tu ciclo de cumpleaños y ya desde ahora sientes los avances de las cosas buenas que están por llegar. Los efluvios cósmicos que están imperando en tu signo con la posición de la luna en un elemento afín al tuyo y el tránsito directo de Júpiter por tu signo indican un tono nuevo, un cambio en tu estilo de vida, muy refrescante y estimulante. Complétate en tus asuntos ya que tendrás muchas cosas que hacer este martes, de lo contrario al llegar la noche no habrás hecho nada de lo que te proponías. Hay personas ociosas cuya amistad, lejos de beneficiarte, te perjudica porque con su manera de ser y estilo de vida te desvían de tu verdadera naturaleza. Hay muy buenas noticias para los solteros que desean terminar su soltería pues esta segunda quincena de noviembre que está al iniciar se augura encuentros sociales impactantes que pueden cambiar el curso de los acontecimientos dentro de tu vida amorosa. La vida, Sagitario, hoy te está dando señales de que debes emprender un nuevo camino, tal vez uno más, sin dejar fuera de juego ninguna de las actividades que desarrollas a diario. Tu voz interior te está diciendo que aceptes esta nueva opción que se te ha puesto en bandeja. No has ido a buscarla, pero ha llegado a ti esta oportunidad y harás bien en aprovecharla. No prestes mucha atención a lo que te diga la gente. Estos retos como el que estás a punto de iniciar siempre son positivos porque te hará más fuerte y también aumentará tu experiencia. En el terreno sentimental, Sagitario, puede que hoy te sientas algo insegura sobre los sentimientos de esa persona que has conocido recientemente. No tengas prisa y no tomes todavía ninguna decisión, deja que las cosas fluyan a diario. Números de la suerte para hoy 2, 21, 23, 26, 33, 42. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, Sagitario y muy bien con Aries, Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Capricornio, aunque sea de tierra. La relación más tensa, pueden surgir confrontaciones con signos de agua como Escorpión y Cáncer. Tu compatibilidad actual es buena en general, pero con algunos obstáculos en signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, durante estos próximos días el amor estará presente todos los días en tu vida con tu regente Júpiter, directo. Hola Capricornio. La luna está entrando en el signo de Acuario. Los planetas Venus, en Libra, Urano, en Aries y Neptuno en Pisces continúan retrógrados. Tu regente Saturno sigue directo en tu signo en el largo retorno de los 30 años. Llegan nuevas oportunidades a tu vida y se expanden tus horizontes de una manera espléndida, Capricorniano. Ahora sabes bien lo que debes hacer para retener a tu lado a esa persona que parecía más resbalosa que una anguila. Es hora de aprender de las experiencias pasadas. Hay muchos aspectos de tu vida que ahora están recibiendo un gran impulso, sobre todo el amor y el dinero. Se aclarará una situación confusa que existía entre tú y un amigo con quien hubo cierta mala interpretación. Las realidades que ahora se presentan en tu vida acentúan tu disposición a cambiar lo que no funciona, lo obsoleto y podo práctico, por algo más acorde a tu personalidad. Se empieza a clarear cierta situación que te tenía inquieto ya que no sabías exactamente lo que debías hacer a la hora de tomar una decisión sentimental que implica unir tu vida de forma comprometida con otra persona. Si hoy te has dado cuenta de que la ropa te está algo ajustada, Capricornio, procura no pasarte a diario con la comida porque el mes próximo querrás lucir como un pincel y te irá muy bien controlarte. Tu silueta y tu organismo te lo agradecerán. Por la mañana no te olvides de beber dos grandes vasos de agua para depurar el organismo e hidratar la piel. También has de controlar que ciertas salidas con amigos no te distraigan de tus obligaciones laborales de diario, porque esto te podría pasar factura. En el terreno amoroso, Capricornio, si hoy las cosas te funcionan mejor es porque estás gestionando bien tus emociones. La desconfianza que experimentabas ha desaparecido y te das cuenta que desde el mismo momento en que dejaste de presionar a tu chico, él está mucho más pendiente de ti. Esta es la actitud. Números de la suerte para hoy. 4, 10, 27, 44, 46, 49. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo y también con los signos del elemento agua. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de aire como Géminis y Acuario. Tu compatibilidad actual es buena en general, pero con algunos malentendidos con Aries. Si estás soltero o soltera, descubrirás que el amor tiene muchos rostros y siempre que se presenta es nuevo. Hola Acuario. La luna está entrando en el signo de Acuario. Los planetas Venus, en Libra, Urano, que es tu regente en Enaries y Neptuno en Pisces continúan retróbrados. El planeta Marte está en tu signo, directo. Hay gentes alborotadoras y exageradas a tu alrededor revueltas por la acción de la luna en tránsito por tu signo acuariano. No prestes atención a los rumores que te están llegando porque podrías cometer indiscreciones comentando con gentes poco confiables asuntos personales delicados. Mantén bajo control tus impulsos y opiniones hasta que llegue el momento de poder expresarlos y te evitarás problemas. No todo lo que llegue a tus oídos tiene que ser necesariamente cierto. Recuerda que cada cual ve la realidad a su manera, cada cual está en su burbuja. Disfruta plenamente lo que estás experimentando actualmente en tu vida afectiva y no te dejes llevar por sentimientos negativos de quienes llegan a tu lado para poner en tu cabeza ideas confusas que no tienen que ver nada con tu realidad sentimental. Supera esa tendencia a callar las cosas por miedo a que sienten mal o ser mal interpretada. Acuario. Hazlo a diario y en todos los ámbitos de tu vida, pero especialmente hoy en el trabajo. Te sorprenderá la reacción de quienes te rodean y te sentirás mucho mejor después de hacerlo. También en el terreno sentimental necesitas un empujoncito. Te tomas las cosas demasiado en serio y te lo piensas mucho antes de arriesgarte. Pero si tienes en mente a alguien y no te has atrevido hasta ahora a hablarte o a acercarte, decidete hoy a abordarle, entablar conversación o proponerle quedar para tomar algo. Acuario. Siempre es mejor que estar esperando a diario, porque el tiempo pasa y otra persona podría tomarte la delantera. Y si estás ya en pareja, es un día excelente para avanzar un paso más en la relación. Números de la suerte para hoy. 6, 10, 15, 30, 35, 47. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Las mejores ocurren con un signo de fuego y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra. La relación más tensa. Tiende a ocurrir con Escorpión. Tu compatibilidad actual. No hay mucha incompatibilidad. En ese caso sería con signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, con la luna en tu signo se cita tu fértil imaginación acuariana. Tu manera de ser y espontaneidad te ganarán nuevos amigos y algo más. Hola Pisces. La luna está entrando en el signo de Acuario. Los planetas Venus, en Libra, Urano, en Aries y Neptuno, tu regente, en Pisces continúan retróbrados. No habrá obstáculos insalvables para ti si te propones sacar adelante tus planes de una forma concreta, sin estar prestando atención a las personas negativas que a veces se te acercan para quitarte tu entusiasmo. Pisces. Estás en tu ciclo de renovación interior y es hora de revisar tu vida para eliminar lo que no funciona y afianzarte en lo que es realmente positivo para ti. Vas a lograr más actuando por tu propia iniciativa que esperando a los demás. Antes de aceptar un favor, fíjate si está condicionado a algo que deberás hacer después podría salirte caro. Es tu martes del amor intenso pues la luna se está acercando paulatinamente a tu signo Pisces en un par de días, así que prepárate para una noche íntima a la luz de la luna. Este ciclo astral trae muy buenas energías a tu signo. Estás en un momento óptimo para conseguir aquello que te has propuesto, Pisces. Tienes hoy una influencia astral muy positiva que te beneficiará en este sentido. Es hora de poner en marcha proyectos y decisiones personales porque están destinados al éxito. Sigue a diario los impulsos de tu corazón, tu intuición está ahora en alza y te llevará por el camino acertado. En el terreno laboral procura terminar hoy con lo que tienes entre manos y no dejar cosas a medio terminar para mañana porque pueden surgir imprevistos que te lo impidan y luego irá sobrecargada. A nivel sentimental, Pisces, no seas tan egoísta y pretendas que la persona que está contigo no tenga más intereses que cumplir tus deseos. Dale a diario su espacio y libertad para hacer lo que le venga en gana. Saldrás ganando con esta actitud. Números de la suerte para hoy 2, 15, 30, 39, 44, 46. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua y también de tierra. La relación más tensa. Evita polémicas con nativos del signo Aries. Tu compatibilidad actual. Es buena la onda de compatibilidad aunque existen problemas con signos de fuego. Si estás soltero o soltera, prepárate mentalmente para lo que está llegando a tu vida amorosa. Algo hermoso se avecina.